Pues hola a todos, soy vuestra comida favorita y a ver si acabo de venir con las misiones post-post-credit. Bueno, post-credit no, porque no he visto los créditos todavía. Realmente es que el juego no ha terminado. Vale, ¿quién hay aquí? ¿Quién se ha unido a la fiesta? Pero bueno. Ah, este ha descansado en paz, ¿no? Estos han muerto definitivamente. En mi canal y lloro lo que quiera. No, nada, que tenía el inglés ahora. O sea, tenía inglés por Skype. Y en clase normalmente, bueno, o sea, no en clase. Somos cinco. Pero en el grupo de WhatsApp solo ha llegado a meter a tres. No sé por qué los otros dos a lo mejor no han aceptado o se han quitado. No tengo ni puta idea. Y de los tres que éramos en el grupo de WhatsApp solo dos hemos estado en la clase de inglés. Y eso es todo. Aquí arriba no hay nadie. O sea, he conseguido que uno al menos, o sea, he hecho la misión de uno. El WhatsApp, mira, va a descansar en paz. Este ya le traigo la tacita. Estos dos siguen aquí, así que supongo que su misión no ha terminado. Su misión es la vida. Y más arriba... Me gusta esta cancioncilla. Y más arriba no hay nadie. ¿Qué paisaje montes antes jurezco es este? Coño, es el del principio. Es el del principio, pero ahora puedo subir. Mira, que te den arriba asumiré que no hay nadie. Y si hay alguien, que llore. Entonces yo lo primero que le he dicho a la profesora, como yo siempre voy a entrar. Le he dicho, ¿qué excusa? ¿Qué excusa puedes poner para no dar clase? Por Sky. Como una amiga, que también ha pasado de mi la hija de... Que me dijo, o sea, mañana a las 7 te quiero que me ayudes a formatar el ordenador. Y yo, ¿para esto me queréis nada más? Y yo, venga. Esta mañana me lo ha dicho, a las 7. Y yo, perfecto. Me vienes después del inglés, de puta madre. Ha pasado una hora y veinte, no me ha dicho nada. Yo no voy a poner de mi parte. Eso te lo aseguro yo. Que le interesa es ella. Uy, aquí hay un punto de interés. Podrías un templo... Además, si no me lo ha dicho, será porque... Asumo que algo habrá encontrado. Templo de Nara, conocido por su famoso estoto gigante de Buda. El gran salón de Buda donde se encuentra la estatua. Acabo calcinado durante la guerra entre Isahide y Matsunaga. Vale, acabo de hacer que una persona se enfrente a su propio apellido. Durante la guerra entre Isahide y Matsunaga y los tres guardianes de Yoshitsugu Miyoshi. Vale, ahora sí. Lo que hizo que la estatua tuviera la interperie durante mucho tiempo. Vale, ¿esto qué es? Acudo a vos para hablaros de un asunto urgente. El hijo de... ¿Perdona? El hijo de William ha desaparecido. Parece que ayudasteis a mi... Parece que ayudasteis a mi padre muchas veces. Y espero poder contar con vos de igual manera. Lamento pediros esto, pero si me ayudáis lo agradeceré. Parece que ayudasteis a mi padre muchas veces. ¿Qué? ¿Quién es el padre de Hanzo? ¿Qué? ¿No, que William tiene un hijo? ¿Pero si supuestamente estoy en el 1616? ¿Qué es cuando acaba Nioh 1? ¿A menos que sea un bebé? ¿Pero, pero, pero, pero... ¿Pero qué cojones? ¿Joseph? ¿Qué tiene un hijo? ¿Pero el padre de Hanzo? ¿Quién coño es el padre de Hanzo? ¿Pasa William, machote? Fatali, como sé que tú eres un señor que no tiene tiempo en la vida para farmear. Pero sí para pasarte... Para pasarse trago en el Shinki City en 200 horas. Los DLC no dejan abierta ni una relación amorosa ni un posible hijo de William. Te lo digo ya. ¿Esta zona es la del...? ¿No era la del templo? Parecía la del templo. Un error de traducción. Pero bueno, ¿dónde estoy? Estoy en... Estoy en la... Estoy en la... No me jodas, llevo como... Media tarde con las persianas ya bajadas. No me jodas que ya se me ha con un mosquito. Bueno. Bueno, ¿y esos FPS? Vale. Estaba viendo a ver por dónde... Venía la puya gratuita. Por ahí. Y no ha sido ni puya ni gratuita. Para que veas. Ha sido directa. Y aprecio, amigo. Tanto como el... Guantazo que me ha pegado este señor. Me va a actuar al otro subnormal. Vale. Le revento los cristales. Va, gatita. Siguiendo la línea de... De sucesos inconexos. Bueno, espérate. También tengo que ver en qué año estamos. Que eso no lo he comprobado. Porque supuestamente es de un nuevo episodio, pero... Pero ya digo, estamos supuestamente al final de... O es un niño muy chico. O es un experimento. A lo mejor cogió un Kelly. Le gustó un Kelly chiquitito. Y dijo, pues a este Kelly lo crió yo. Como está la mierda esta de los experimentos de Anrita aquí... O a lo mejor... Oye, por cierto, ¿hay codo más en esta zona? No parece, ¿no? Vamos a hacer los DLC como venganza. Que me engañases. Y no me dijeras que me hacían falta 100 niveles. Te hacían falta 30. Con lo que a ti te gusta farmear. Pero bueno. Pero bueno. Stop focus, my William. Ya está, 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 ya está bien. Pero bueno. Voy a sacarlo ya, ¿por qué no? Bueno. Que somos dos, pero que... Pero no es que no tengan daño. William. No me fío. ¿Te quieres cura? Que voy con mentalidad de Doom. Y en Doom esto es ir a saco. No. ¡No! ¡No! Ya. Hemos ganado. ¡Uf! ¡Uf! Eh, ahora puedo subir. Antes no podía. Pero bueno, va a haber más enemigos aquí. Tiene pinta de que sí. Voy a tirar defensa. ¿Hidroaína? Pero bueno. Mi pregunta es, ¿quién coño es el padre de Hanzo? Y si de verdad he ayudado al padre de Hanzo. A ver si el Hanzo que nosotros hemos visto en la historia no era el auténtico. Era el padre de Hanzo. Pero se llaman igual. Se cambian los nombres rollo... Padre, ¿cómo me llamo? Como yo. Atori Hanzo te va a llamar. Pero nos pueden confundir. Te va a llamar igual que yo. Me da igual lo que diga tu madre. Hay un... Templo aquí. ¿Por qué hay un templo aquí arriba? Pero bueno, lo que más me raya es el hijo de William. ¿Cómo que William tiene un hijo? De hecho, en la historia de William Adams, no sé... O sea, hijos tenía, pero creo que... Bueno, no vi los nombres. Pero bueno, ¿y esta caída gratuita? Bueno. Bueno. Pero bueno. Aquí en los tejados no se estuvo en ningún momento. Que yo recuerde. Los atajos... Ah, sí, sí, sí. Se estuvo, se estuvo. En los tejados estuvimos. Oh, pero por ahí no. Aquí fue donde peleé con Renon Ryuk y dentro de la iglesia. Pero bueno, ¿por qué hay demonios tan poderosos aquí? Tan powerful. ¿Por qué? Yo solo sé que tengo ganas de acabar ya. Porque tengo muchas ganas de seguir matando bichos en Doom. Oye, que tiene... Tú que... Que estabas viendo a... Que Twitch me lo chiva. Que estabas viendo a Ibai. Tiene puto 100.000 personas, chaval. Viéndole el... En torneo este del FIFA. Madre. Estás flipa. Esa cantidad de gente... O sea... Está al nivel de la E3. Vale, ¿qué va a ver esto? Y lo he quitado para verte a ti. Para que después diga. Seguro que tienes a Ibai de fondo. Que te debo una, pero si he muerto yo. Tú sabes que si tú abres streamer aquí ahora mismo... Yo te pongo. Que se hace falta ir a jugar Paddy ahora mismo con la cuarentena. Yo voy y obligo a... A Florentino. No sé cómo es. Florentino lo llamo a mi primo una vez. Ni me acuerdo del nombre del tío. Yo hoy le digo que me he puesto la pista por sus cojones. En la hora tengo el Zelda. Los juegos de cualité. Bien. Bien. ¿Puedo sobrevivir más de un golpe? No puedo llegar a los dos a la vez. Pueden estar muteados. Ha sido una buena iniciativa lo del torneo de... ¿No? 2100 con el ataque cuerpo a cuerpo, pero bueno. Buen iniciativa por el torneo de FIFA. De más benéficos para sacar dinero para el licor. La salgo dando bien. Y no viendo nada de fútbol. Lo estuve viendo, lo estuve... O sea, lo estuve siguiendo... Rollo cómo iba avisando a la gente y cómo la gente se le iba viniendo. O sea, de puta madre. Lo que va a montar el chaval. La monta de puta madre. Porque supuestamente también tiene el mismo apoyo de la liga y... Y de Movistar Plus. Y... O sea, que hay mucha gente de atrás también, ¿no? Que se le ha unido a él. No que él ha pedido, sino que se les han unido. ¿Qué dice Ali? Pero bueno. Yo te voy a ralentizar porque me tenías a los cojones con quitarme tanta vida. O sea, me quitan un fudo huevo. Eso no lo he organizado... Pero bueno. ¿Cómo odio al de la Kusarigama, coño? Me van a matar a la vez. O sea... ¿Por qué me metes en un espacio cerrado con dos enemigos puñeteros? Se lo habrá puesto su agencia seguramente o algo. No creo que lo haya organizado él. O sea, supongo que sí. O sea, al principio me parecía organizado por él. Pero si se le ha ido de... Si se le ha ido de manos... Ahí supongo que sí que habrá metido manos a otra gente. En la boca. ¿Podéis dejar de matarme? Madre mía, William lo ha cortado en el aire. William, no me ayudas, que lo sepas. O sea, tu ayuda es inexistente. Te lo digo. Pero como amigo. Vaya, no me ha matado. Qué raro. Claro. Me ha matado. Vamos. Vamos. Vale. Vamos. 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 Me voy a alejar y... Yo qué sé Vale Ya Pero bueno Ya ha salido Un cuatribrazo de estos Te perdiste Eso sí, te perdiste Allí mi épico combate final Para, por favor Dejadme tocaros Por favor Me estáis poniendo tenso Que no es un sitio Donde se pueda pelear agradablemente Guau O sea, tenía que venir aquí por cojones Si quería entrar en la capilla O sea, que esto había que hacerlo Antes o después Pues qué bien Mi cordura no aguantará mucho más tiempo Encerrado en esta casa Master of Panda Hijo de puta Ha sobrevolado por aquí Enfrente mía El cabrón Me está chuleando Allá a las 2 de la mañana Pelándome con las mangas De la sudadera Contra 3 mosquitos Sago las mangas De la sudadera Para intentar darles Porque estaban en el techo De hecho No sé si ha quedado No se ve Se ha quedado algo De uno de ellos William No insistas No te molestes Tú nunca has tenido eso Te reviento Pero bueno Pero pretendes Sí que me está El infinito Uy Uy Pero bueno No será No será como arriba ¿Verdad? Mátame Por favor Y mira que el mapa Es chico Y mira que esta zona Del mapa Es chica Tengo ya un millón De dinero Por cierto Y encima El ninja Que me va a seguir Hasta el puto Infinito Viene Que viene Que viene Que viene Que viene Yo es que estoy ya Con mente de Doom Mi mente ya había borrado Los conocimientos Que había adquirido De Neo No 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 Y vienen los dos Y vienen los dos Pero No En tu puta cara Uy ¿Esto? Eso Eso es un bug Ah Es la flecha Si a la flecha Le atravesa la cabeza Pero bueno William ¿Dónde coño estás? Mira William Que viene por fuera El cabrón A ver Aquí hay que ralentizar Gente Pero bueno Vale Uno fuera Segundo Ahí En los cuernos En el pecho Por Dios ¿Qué nivel piden Para esta misión? Por favor ¿Dónde está Mi tigretón? Está ahí delante William Quieto Déjamelo a mí Yo controlo Tú déjamelo a mí Tú tranquilo Vale Me he equivocado Pero vale Me sirve Ahora hay Ahí en medio Hay otros dos mierdas De esto Otra rata Con un Yokai Va a ser Un cofre Que por cierto Cuando me cargas El jefe final No comprobé Si tengo Coño 1023 ya de daño Voy a ver Lo mismo Si para lo que me queda Ya Vale Pero no está No está solo seguro ¿Están seguro De que este hombre No está solo? Por cierto Para el jefe final Seguí tu consejo Pero no tenía Muchas balas Y es el de Matarlo a cañonazos Con este jefe También sirvió En parte En parte Porque me quedé Sin balas de las buenas Y hacían Una pecha de daño A las balas buenas O sea Literalmente Gastando las 5 Le quité la mitad de la vida Hay por aquí Un muro oculto ¿Algo? ¿Por hecho Que hay aquí? A ver El objetivo Es llegar hasta la capilla Que la capilla es ahí Pero ya que William Boy Está con nosotros Pues Habrá que aprovecharle Todo lo que podamos Si dejo un caballo En medio de la nada ¿Qué pasa con él? ¿Con él? ¿Lo pierdo? Si lo tienes Domesticado En principio Creo que No Que se queda Ahí Creo O sea Yo no me encariñé Con ningún caballo Especialmente Hasta el caballo Definitivo Porque Pillaba un caballo O sea Necesitaba un caballo Pues pillaba uno Y así Ah Es un esqueletillo Sí, sí Lo puedes pedir Desde un Establo Al caballo Pero en teoría Tengo la llave Para entrar Dentro Un uniojo Un uniojo En un pasillo Joder No he visto mejores combos En mi vida Bueno Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No sale mal, no sale mal No hay ningún Por si acaso No me van a dar el templo que hay aquí al principio de la zona Y aquí había un muro oculto, creo, ¿no? No, ahí no Esto es para las zonas de abajo Que esto está vistísimo ya Todo Y ahora me queda el yokai De ahí en medio en la niebla Y los dos de la esquina, toca pelotas Venga, anda William, ¿dónde coño estás? Que no te veo ¿Qué eres? Ah, un mono Bien Fallado, porque era el salto Va a tu casa Y ahora seguramente la atención de uno de ellos no pueda llamarla Y tenga que pillarme a los dos, ¿verdad? Y además uno es de Kusarigama Divertido No solo es de Kusarigama, sino que además tiene cañón Qué bien Ah, no, es de Katana Ah, no, es de Katana Vale Vale El problema es que voy sin sellos para el jefe Ah, bueno, bueno Ya está, ya está Ya me recupera Ya me recupera de este juego Ya se vuelve a jugar Ahí me he dejado un ítem Fácil, ahora solo tengo que saber cómo coño se se vuelve a subir por arriba Por aquí Pues como haya un jefe me va a canear un poco, creo Aunque vaya con William Porque no tengo de pereza ni nada Porque el templo solía estar ahí, pero estaba vallado Vaya Vaya ¿Quién puede invocar aquí? Nada importante ¿Habrá Cinematic? Fresca como esta mañana Bueno Bueno Ah, va a ser una horda por lo que estoy viendo Vaya Vaya Siguiente Vale Dos enemigos nada por culeros A ver si a ti le ha matado a los separados Me voy a sacar a la bestia Porque Se ha bajado de volumen Ya No Y ahora ¡Y ahora un onryoki! Pero bueno Que no me queda el señor onryoki ¡No! Que sabía Que sabía que iba a haber un jefe Hasta ahí Hasta ahí lo adivinaba Que me tiene la canica ¡Uh! He fallado Bueno Además a mí Madre mía Menos mal que lejos Te la chamina a tiempo Me cago en tu vida Me cago en tu vida En tu vida En tu vida ¡Qué mierda! Mira que le había cortado El Mira que se le había cortado ¿Era el objeto que no cogían de aquí? No ¡Uy! A ver A... No sé Voy a tirarme esta mismo Sale el onryoki del tirón Gracias Bueno Contra esta forma En realidad No me hace falta Tirarme ningún sello ¡Ah! He perdido la chanza A ti sí Bimbazo Anda Y alguien me tira ¿Echará ese el hijo? O será un muerto de hambre Normal y corriente Pero bueno Dale Coño Míralo A tirar para allá My boy ¿Cómo será el hijo de William? ¡Ah, es chiquitillo! Es pequeñito Habla muy bajo Ay Dios ¡Ay Dios! ¿Qué es Yuji Jokatsu? ¿Ella? ¿Estás diciendo que es su hijo? ¿Pero la describe como ella? Y además En la imagen se ve que Que es rubia ¿Rubio? No me entero de esto último No entiendo Pero de traducción Voy a tener que verme la La de esta de alguien en inglés A ver si en inglés Como queda Porque además Era peli O sea Era moreno El niño Eh Qué rápido crece En verdad Parece que el mequetrefe Se fue a cazar demonios Y le acabaron cazando a él En fin Gracias por vuestra ayuda Cuando tengáis algunos días libres No os podéis pasar por Irato Ya o alguna secundaria más A ver ¿Esto en qué año es? Luminiscencia En 1616 Y Y Nioh Y la batalla de Sekigahara Eh Batalla de Sekigahara Ocurría en 1615 ¿Verdad? Ah no Ocurría en el 1600 Ocurría en el 1600 ¿Cuántos han pasado 16 años Desde Nioh 1? Pero William Echa igualito Eh Vale Equipamiento No Nada 1018 Y tiene la mitad de la de esta O sea Esta tiene que ser mejor Por cojones Y el mosquete Bueno Una mirada Subjetiva La mujer de tierras Extranjera Tras la que iba William No parece trigo limpio Ahora bien Me interesa más El hombre que porta Esa vara Si trata de provocar Otra guerra No tenemos Ación que detenerlo No es momento De quedarse El brazo cruzado Dándole vueltas Al asunto Tenemos que ponernos Manos a la obra Es la única forma De la que tenemos De vivir con Eh Has remodelado Algún arma Para que se vea Como otra Te refieres O si la he forjado Forjé Sí Forjé la que tenía Antes Pero ya me la cambió Por la última No me responda Sí Porque esto va con delay Y no sé a qué ha respondido Sí Yo sé que usted es inteligente O sea Aquí otra vez Y con mumio Lo de cambiar De estar con el que escala Ah sí Estuve forjando Sí Sí Lo estuve haciendo Para la Para la última zona Ay Que está William También aquí En el castillo Invertido Invertido Inverto Hostia Tengo un millón De anrita Por cierto Mother of God O sea Si esta misión Es de ir a por La extranjera Que persigue William Tiene que ser María Ah qué bien Aquel es el caballo Es el puto caballo O sea Me están diciendo Que encima Este juego Va a continuar Neo 1 Bueno ya lo está haciendo Desde que apareció William aquí De repente Ya lo está haciendo No puedo De ir por ahí Claro La extranjera Que persigue William Tiene que ser María Por cojones No sé Si ese muro Se rompe Pero esto consiste En bajar Hasta abajo Del todo O cómo va esto Porque puedo cruzar Aquí en Ese ninja Español No vendría Un par de Legiones De sigilo Qué ninja Español María es Ninja Si es que es María Lo cual No hay otra A ver No hay cosas más En esta misión Así que Adelante Me he dado la vuelta No Bueno Me hace falta De verdad Poner otra vez Esto Ah Tiene un montón De telarañas Porque esto lleva Desbloqueado Mucho tiempo Bueno El caballete En la boquita ¿Me llegas a agarrar? Ya viene como Un enemigo normal Y corriente Agarro Y me mato No No te he desprotegido El costado No porque Me lo Me lo cierra Aunque ya lo ha dicho Bueno Me no me ha cambiado Barandilla Si no me caiga Para atrás Hala Hala tu puta casa Vaya No se abre Mechón Ha quitado Correa para el hombro Ha quitado Estos son los mechones De magos Famosos Ya solo están Los que dan un punto ¿Eso es nuevo? No Si me interesa Es que te caigas Adiós Pero bueno Se ha caído y vive Venga ya Venga ya Ahí podría tirarme Esto que es un reto De haber cuantos jefes Pero bueno Y ahora lo otro El primo hermano Ha tirado el cañón A cámara lenta No se por qué tiraba El cañón A cámara lenta Adiós Se fue a la puta Agabaco Agabaco de Toshie Vamos Ni siquiera Si esto consiste Ni hasta arriba del todo Me estoy Me estoy tirando Por donde me da la gana Básicamente Bueno Pues menos Más granada No dejes el costado Desprotegido Me digas Me digas No Invoco a alguien más Para que seamos más En la party Y vamos Cuatro Hippies Por ahí fui antes Así que por ahí No repito Asumo que esto Consiste en subir Vale Todo el mundo Para atrás No subimos Hay un La cuestión La cuestión ahora Es que ahora Me apetezca Y recoge mi espíritu Guardián La verdad Apetecerme Es poco La cantidad Que me apetece ¿Dónde está Ese cofre Que dice que hay aquí? ¿Está para abajo? Oh no Bloqueado ¿Quién es el Causante De esta desgracia He vuelto Al principio Al principio No pero casi Voy a ralentizar Que los del Kusarigama Daís Mucho asco Eso ahora De las muchas pasivas Que pillo Que cada vez Que cojo un núcleo Me recarga Todo el ánima Hasta aquí No hay nada Que experimentar Casi Casi Esto estaba Chapado O sea que no es por aquí Ni de coña O sea que Si que es por La palanca No hay Tal vez no parece haber Por la palanca ¿Quieres que me tire Hasta abajo del todo? Me da mucha pereza He seguido La ruta de antes Entonces Ah Es verdad La ruta lleva por aquí Voy a pasar De la ruta de antes En tal caso What? Antes no tenía La bola de dragón Puesta ¿Verdad? Pero bueno Creo que antes No la tenía puesta Necesito vuestra ayuda Y yo Y yo también Al parecer No sois inútil Que le digas eso A William Me ofende Ahora a ver Si el dúo dinámico Sabe venir hasta aquí Vale Esto me lo puedo cargar A tiros ¿No? Más o menos O al menos A uno de ellos Ala Al menos Al menos a uno Me lo quito para después Y aquí todavía no sé Cuál es el yokai Que causan No, que he vuelto aquí ¿Me tengo que tirar Hasta la base? Tira hasta la base Se están peleando Pero no sé con quién Ahí está el causante De esto ¿No? ¿Qué? Te imaginas Ahora se caen los dos ¡Ay! ¡Habéis venido! Milagrosamente ¡Ay! Pero el yokai está ahí Pero bueno Por la zona del yokai Es tan poderosa Que llega hasta aquí O es que aquí hay otro más Adiós 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 Bueno Compañero que lo tenéis alentizado O sea que Que es como Una mosca Me caigo Me caigo Adiós Adiós He temido por mi vida Un par de veces He temido por mi vida Un par de veces Pero por caerme Vale Esto me lleva a todo Un camino sin salida Y Y a otro camino Sin salir No Del todo Vaya emboscada rica Bueno A ver Vale Este fuera Yo es que soy Fracotirador Y aquí hay otro Ahí arriba Uff Mira cuántas flechas Clavas en el aire Además la canción Esta es de la banda sonora De William O sea De Neo 1 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por quién he sido vislumbrado? Ah, pero esto no tiene salida No ¿Y estos caminos de mierda? ¿Podré encontrar la salida Un día de estos? ¿Quién es? Aquí lo que podía haber hecho era No Por aquí no En vez de pelarme con la peña Era cruzar el puente ¿No? Pero yo cruzarlo para acá Ah, pero aquí tampoco veis salida ¿Cómo? No Me queda claro Ah, que me tire aquí Quizás Para ahora desde aquí Subir arriba A la planta Del templo Esa aún me queda por verla Pero ahí Pfff Hay poco que hacer Ahora que he hecho La planta del templo En teoría Vale, el templo está ahí enfrente No, podemos pillar el cofre Por lo menos Y el morreal con cuernos ¿Qué coño suena? Que se está volviendo loco Por ahí abajo Pero bueno Pero bueno ¿A quién habéis llamado la atención Vosotros dos? Que eso es bien encabreado Pero que vienen Pero que vienen Tengo bombas Mira que tira esto Los dos muertos Los dos muertos Los dos muertos Un soplío Un soplío Estaba a un soplío Vale, la salida La salida era de Frente No tendría que haber una escalera No, 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 no Era por ahí 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 Hay un objeto Pero ¿Cómo coño salgo yo de aquí? Por favor Eso de atrapar Atrapar las hipas No funciona muy bien Con... Yo venía de aquí, ¿no? Vale, yo venía de aquí Enfrente Que esto está directamente Enfrente Con el lugar del que vengo Que esto también Me lo han chapado los cabrones Que era también atajo Pero... Claro, aquí estaba el templo Kodama Y tú ahora ya te ibas por... Por la cuesta de al lado Pero en esta vez No puedo Ni por ahí Ni por... Ni por ahí ¿Por qué no puedo tirarme, coño? ¿Por qué no puedo tirarme? ¿Es de aquí abajo? ¿Con el puente o algo? A ver, para allá Yo como bonfece A ver, aquí está el gato Vale, enfrente Ya no puedo cruzar, por ejemplo ¿Y si me tira por el otro lado? Madre mía Pero aquí voy a acabar llegando Anda, el baño termal ¿Nos bañamos todos juntitos? Pero bueno Muy bien ¿No podéis tenerlas a todas? Es que esto me trae aquí arriba otra vez ¿Pero por dónde? ¿Quieres que suba? ¿Al juego? Tell me Please Adiós No, era el horno El que estaba probando Bueno, me puedo tirar aquí en medio A ver, detrás no hay nada Por aquí está esa Pero por aquí no hay nada Tampoco Por aquí subo al baño termal Y por aquí vuelvo arriba otra vez Venga, ¿por qué no? Lo único que no terminé de explorar Fue aquello Pero... Aquí no hay nada, ¿no? No hay ninguna activación Ni nada Y aquí no hay ninguna escalera de mano Va a subir No, no No tiene pinta de romperse nada Pero bueno, y un Suneco sería aquí Ah, y un Sudama Mira, paso de ti Ya me dais igual Me voy pa' casa Me vuelvo a encerrar Que me encierren otra vez, por favor ¿Por qué llega donde el yokai este? ¿Por qué llega donde el yokai este? Pero... Pero... Desde aquí Desde aquí me puedo tirar ahí Donde ya he estado también Desde ahí no puedo tirarme Desde aquí no había salida Desde que activo la palanca A menos que haya otra palanca aquí Que active esto otra vez Pero no lo hay Ahí me mato Esta zona no sirve para nada Ahora mismo Tampoco... Esta horra tampoco sirve para nada No veo ninguna palanca Tampoco... Así que se equiparra Aquí sí que tengo ya el puente El puente El puente este que tampoco me lleva A ninguna parte interesante Así que ese lado del puente Tampoco me sirve para nada Y me toca tirarme aquí Volver para atrás Aquí tampoco sirve de nada Y tengo que subir por aquí Subiendo por aquí Acabo en la segunda planta Creo Acabo al principio del mapa Otra vez Acabo aquí otra vez A ver Quiero volver a intentar ahí Donde el... Templo este De la derecha A ver cómo coño me meto ahí Este es el baño Que no quiero venir aquí Pero pero en este lado No tiene puertas Intenta tirar una bomba Aquí en esta pared Porque parece que está rota Pero... Manual Zen Recuperar todos los puntos de precio Que hayas obtenido Desde los títulos Nope De que bajo yo ya me tiro una vez De hecho me tengo que abrir Para tirar ahora por aquí Dios Ay Dios O sea no creo que esté hecho mal O sea tiene que ser algo Que no estoy viendo Dudo que esto no tenga salida No me apetece tener que irme a YouTube Para ver por donde coño sale Alguien Por aquí llegaba la plataforma de antes ¿No? No a la del ninja Aquí Es que está en la salida O sea esta es la salida Del juego original Pero es que ahora de hecho Ni siquiera puedo ir al templo del dragón ¿Dónde está el dragón? En teoría Creo Parece O desde aquí Que desde aquí no he probado Desde aquí sí Y algo me hace falta Está aquí Eso antes no he estado Pero no me deja cogerlo Ahí abajo Ya me he tirado Uy por fin he llegado aquí Que era donde me interesaba venir Ahí acabo Raper la plataforma Esa de mierda Buenísima A cara me muero No, no, no Eso está Teledirigido A ver Aquí tiene que haber algo que no he cogido Por alguna razón Ay por fin Por lo menos llegué aquí Que era lo que quería Lo dicho Ah bien Dos ratas Bueno Quería bajarle el daño a una Y la velocidad a otra Y Y sale mal Es con ese ataque Coño Bueno Aquí veo el rollo caído todavía Dime por Dios Que es un soldado Simple Pero bueno Qué velocidad Ya Hala T suppliers a talking A El T En Cuando entiendo La El El C 育 T T T Ve Ya Bueno, y ahora esta Por favor Acaben conmigo Ah, bien Y yo sin sellos Ah, los dos han caído Que bien No me des Menos mal que no me ha dado, chaval Menos mal que no me ha dado Arriba Pues lo dicho, en estos 16 años Supongo, si esta es Lady María Uy, Lady María ¿Te imaginas? Que pienso en María Cuando digo María, pienso en Lady María ¿Y si en esos 16 años Estableció este sitio como su base? Y cuando falló en Chiqui Gajara Se vino para acá A seguir con sus mierdas, supongo Gran María Que se haga la luz María Pero que no tengo sellos Para pelear contra ella Ahora, espérate Me voy a tirar Efectivamente en María, pero Me voy a tirar una cajita de Shinobi ¿Si no vino de la otra? Me la he saltado Esto Vale, ya he recuperado todo Anda, coño Y yo gastando De hecho, tengo de hecho aquí Buenísima Buenísima 10 de 10 Un millón con 2, chaval 20 5 5 10 5 5 No me quedan reservas de elixires Bien, espérate Voy a romper mi mierda Hala de Fénix, 1052 El set de Massamune Madre mía That casco es de Dark Souls Me enchufa lo que... Me enchufa lo mejor que me de y para adelante El de Lidia Monio Rojo 332 Not bad Caza tigre, 7 desgracias y 8 penes Esto por dentro Pues pantalón no me cabe ni uno No tengo Less stats Y de botas casi igual Son mismos No, pero es lo mismo Recuperación más rápida Y en cuanto a botiquín Me ha hecho de lanzas Queda con el botiquín Voy a vender toda la mierda esta Y... Hacer ofrenda 35 botiquines 35 Bueno Si me ha dado un millón Que me ha dado un puto millón Está el puntito por aquí Y la fuerza si me da Para ponerme Equipo mejor Equipo más pesado Por si se da el caso De que esta no sea la última misión Cosa que espero que así sea No Me Dis Pares Es como la O sea es un poco como la misión de Ya tengo medio millón O no me lo he gastado todo O me he quedado justo Para no poder subirme otro nivel Asumo que eso Pero que igual que el Que el primer juego Que de hecho Si esta fuera la misión Posgrito Tendría que estar Tropeando mi equipo amarillo De hecho el Nuestra amiga De pelo Tendría que haberme tropeado Equipo amarillo Eh amarillo Bueno Verde Porque en el En el otro La misión de John D La haces ya con equipamiento Verde Me ha enganchado Me ha enganchado Y peta Pero me cajo en tu vida Entonces Deberían A ver que te haya El equipamiento verde Sal de leyenda Hay que salirlo Toda la vez Bueno Ahora podría tirar Mis hechidos Para que afectasen A ellos Por ejemplo Asumo que la que habla Es María Acuéntame más Hay un punto ahí Habla en inglés Así que supongo que sí Ahí es donde llega Mi lógica Habla en inglés Tiene que ser ella Eh Espérate Pero este camino Por el que yo me tiraba Es por el que yo he venido ¿Verdad? Sí Sí Pero rodeando Por el otro lado Eh Yes Pero debería hablar Japonés Exacto Debería hablar En español O sea Si William habla En inglés ¿Por qué María no habla En español? ¿Qué clase de racismo Es este? Con lo que le encanta A los japoneses El español Dice el Ati Tecugo Helio puta Que ha dedicado Una saga entera Que sean cosas En español Así que le encanta El español Lo dije ¿no? Que por fin Van a animar La última season De Bleach Por fin Después de Después de No sé cuánto Tiempo Ahora eso sí Más les puto vale Que o lo anima Ufotable O A1 Picture O Bad House Yo qué sé No lo sé Quién lo hará Pero más les puto vale Que sea la puta mejor animación Que Que veamos en nuestra vida Más les puto vale Que no hagan Como si fuera un anime Semanal cualquiera A los Boruto Black Cloak Y Miyawa Más les puto vale Pero deja de revivir A este hombre Por favor Dejadle morir Y además Mírala Ahí está Vamos a ver ¿Qué Dijo ¿Qué Dijo ¿Qué 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 ? ¿Qué ¿Qué Dijo ¿Qué Pero bueno ¡Ay Dios! Que me peleó Con otro amigo misma Pero bueno Nada Al menos haberme restaurado Los sellos Como mínimo Que me ayuda Que me ayuda Hideyoshi Es más grande que yo Bueno Que tiene todas las formas Pero bueno No sé si me tira el sello Sí, me lo tira en teoría Me va devolviendo estamina Qué bonito Esta estamina Hombrita Esa forma con espada Yo no la tenía Pero bueno Pero bueno Venga ya Ahora estoy ralentizado Por el hielo Que no me deja esquivar ninguno Es que no tenía sellos Tengo que arrepentir A los demonios Venga pantalla de carga Esto en play 5 no pasa Matando compañerismo Para que al final El combate final Lo tenga que hacer solo Casi sale bien la cosa He tirado de arma viva Pronto Por eso Porque como me ha tirado Como he visto Que me estaba tirando Dan Rita Digo Va, por lo mejor Podemos ir a Dan Rita Fácil Bueno Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que me estás haciendo que yo no tengo es bueno no ala por si acaso mientras que este hombre no me estaba tirando la enrita y 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 pero bueno por si acaso Me mata el re... Madre mía, con los colorines ¿No serás tú una nueva forma de Sora, de Kingdom Hearts? ¡Qué bueno! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Uf! ¡Uf! ¡Buf! Madre mía Ahora sacan la espada Equipo verde, míralo Equipamiento verde Me parece que este juego es más largo que el primero, ¿eh? Eso que supuestamente tiene la misma duración Pero claro, los niveles al ser más largos Supongo que es más... La parte final ha sido... Estaba con el... Con el ano así de apretado Los DLC Hasta luego... ¡Hasta luego! ¡Señor 2! ¡Gracias! ¡Esta más allá! ¡Yetaki! O sea, Hideyoshi vuelve a la vida. Hideyoshi vuelve a la vida. Y tan tranquilo. Pero bueno. Y al final hay combate contra María. Anda, pero si parecía Moreno el hijo. ¿Te imaginas que Willard en realidad no se ha liado con Okatsu, sino con Hanzo? ¿Te imaginas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo cual... ¿Una de dos? O no la han puesto por pereza, lo cual me extrañaría. Aunque tampoco han enseñado Tokugawa, aunque la han mencionado un montón de S. Y... ¡Oh! ¡Oh! Okatsu está muerta. Lo hizo. Quizás ha muerto, efectivamente. Ya que se supone que el niño ha heredado el conejo. Pero es eso, lo hubieran comentado. De hecho... Ay, puedo saltármelo, perfecto. A ver si ahora la ficha de personajes dice algo del niño. Soñando en un sueño. ¡Joder! ¡Qué deep! ¡Qué incepción! Pero como el protagonista no habla, no pregunta... Oye, ¿y la madre de este niño? ¿Debemos partir evitar que se extienda por la... Que la guerra se extienda por la zona. ¡Vamos allá, Hidi! ¿En serio? No me jodas que hay la principal. Ha desbloqueado el menú cabaña. Estilos. Ya puedes sincronizar niveles en todas las misiones sueño del Samurai. Ha desbloqueado el sueño del fuerte. El New Game Plus 1. Creo que en total hay como 4 o 5 New Game Pluses. La dificultad de la misión aumenta, pero también las fuerzas del equipo que recibes. Puedes cambiar de modo desde el mapa del país. Y lo que sí me fastidia es que supongo que en este juego se mantiene. Que hasta el New Game Plus 4 o 5 no desbloquea el equipo rojo. Que es el más poderoso. No, por suerte no hay ninguna remisión por aquí. Esta zona está completa. Sueño me queda en la secundaria. Que me quedaría... Estas que están bloqueadas, que no puedo hacerlas. Me queda esta. Me da bastante pereza hacerla ahora mismo, la verdad. Empieza el primero. Venga. Sí, hombre. A ver, ¿qué quería ver yo? ¿Qué quería ver? El equipo verde... O sea, el equipo verde no lo vine a mirar porque... Total. Dragón furioso verde. 1100 de daño. Pum. Mira qué de cosita. Mira qué de cosita. Mira qué de cosita. Lo dicho. Me jodan un poco esto de que te pidas requerimientos. Hablo con Nagamasa Azai en el intermedio. Pero si Nagamasa Azai no está aquí, creo. No lo sé. Supongo que los que no están es porque no he hecho su... No he hecho esa secundaria que está bloqueada porque... Tienen requerimientos. Este se piró. Por aquí arriba no hay nadie. Este no tiene nadie. No tiene nada. Lo de repetir esa mierda ya lo haré en la versión de PC. Es decir, que parece que Oichi no está aquí. Blah, 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 blah. Lo agradezco, blah, blah, blah. Ambei tampoco quiere nada. Nagamasa. David, Pradero. Ah, mira. Ahora me ha dado su misión. Pero bueno. Pero bueno. Está lloviendo, por cierto. Creo. Aquí nadie me ha dejado nada. Ni tampoco hay nadie. Pues para afuera. Cuatro, ¿no? Sí, hay cuatro. Es que repetí... Eso ya repetí, repetí misiones a muerte para tenerlo todo. Yes. Pues... Por hoy yo diría que ya está. ¿Y ya mañana? A saco con Doom. A saquísimo con Doom. Vamos de... De juego en juego y tiro porque me toca. Hostia, aquí tengo dos secundarias por hacer. Pero bueno. Ah, claro. Porque he hablado con el hippie. He hablado con ese y me ha desbloqueado. O este. Me ha desbloqueado esta, creo. Baños termales otra vez. No guardamos esto para el PC. Así que... Nada más. Voy a leer esto un momento. No, aquí no. Voy a leer... Si dicen algo del... De William o del hijo. O sea que Norika es suya. Sirviente de Hideyoshi y todo. Yodomi, nacido en la provincia de Vlad. Estos son el Katagiri. Estos son las siete lanzas, si no me equivoco, ¿no? Lo tiene que poner por ahí. Sí, una de las siete lanzas. Yoshiaki Kato. Masanori Fukushima. Kiyomasa Kato. Son todos familia o algo. Sunioki Iketa. Tampoco. Shinbei. Bokude. Muramasa Senji. El padre de la... El abuelo, el abuelo. María. Una espía del servicio de empleo español. Pose habilidades místicas. Parecida a Nijusei. Muy versada en el arte del combate. Viene a Japón con la intención de instigar guerra para obtener piedad espiritual y volver a su nación su gloria de antaño. Tiene una relación cercana con Masamunedad y conspira para iniciar una insurrección hasta que William fuera flutra sus planes. Cuando la paz parece haber regresado a Japón tras derrotar al clanto Yotomi en el asalto de Osaka, María se dispone a resultar malvados gobernantes Hideyoshi, que había usado piedras espirituales para acaparar el poder. Para llevar a cabo esta misión, relato los restos de Tokichiro a Biodoin, donde Nuestra Proteinista se encuentra descansando. María inicia un ritual para revir a Tokichiro y traer de vuelta al tirano, pero despierta sin darse cuenta de que Nuestra Proteinista... Sin embargo, el Tokichiro que vuelve a la vida dista de ser el monstruo que ella esperaba y muestra una actitud afable y cordial. María reacciona con consternación y sorpresa y es apresada por William, que es fuerte de su plan para siempre. Pero la inglesa le acaba entregando al clan Tokugawa, que la envía de embarco de vuelta a su país. ¡No, matadla! ¿Cómo la va a enviar de vuelta a su país? ¿Vienes de España con conspiraciones? ¿Y la manda de vuelta a su país? ¿Pero no ves que se teletransporta a la tía? William, marinero inglés u huérfano desde edad temprana que logró sobrevivir buscando piedras espirituales con la ayuda de esa huirse... Bueno, historia que se han inventado para este juego. No sé poder detectar la amrita, un día en el que me está llamado Eduardo Arkeli y capturas a huirse... O sea, un resumen de Nioh 1, básicamente. Will, eh... Espérate. Ofrece a su pueblo y logran derrotar a los que... Sin embargo, María ha vuelto a desaparecer y William continúa persiguiéndola. William acude rápidamente a Biodoin tras enterarse de que María está en el templo. En ese lugar se encuentra con otro protagonista que tiene ojos azules... Los ojos azules de un rojo brillante. Ah, los ojos de un rojo brillante, coño. Los ojos azules, ¿no? El protagonista recobre el sentido y junto con Mumio se dirige al corazón de Biodoin, donde ven a María participando en un ritual apreciado a Tokichiro. El hombre de la vara impide que nuestro protagonista intervenga y posea a Tokichiro antes que despierte. A diferencia de la prostificación del maquillaje en el momento de su muerte, Tokichiro ha agarrado sonrisas. Yudon, el protagonista María baja la guardia y William lo apresa. La época de guerra se acerca a Zufín y William regresa, donde su joven hijo y Hanzo Hatori, Masanari... Hanzo Hatori y Masanari... Lo esperan. No dice que le espero, Katsu. Okuni... No. No. Hanzo Hatori... Ah, cuyo nombre real es Masanari. ¿Queréis al final? La fuerza de la programa hace visitar a los protagonistas y le he visto a luchar. Además, recomendad que visitéis la casa del T de Rikyusen. En la autoria de Komaki Inao, he hecho valientemente por la vista de Tokugawa junto a protagonistas y Tadakatsu Onda. Pero ¿y el hijo? ¿Y el hijo? ¿Dónde está el hijo? Shimizu, Mitsuhide, Toshie Maeda, Hanbei Takenada, Koroku Hachisuka, Nagamasasai, Oichi, Misesano, Nobuonaga Oda, Yushimoto Imagawa... ¡No me dicen nada del hijo! ¡Pero bueno! No me dicen nada del hijo, qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. La pasé ya directamente. Supongo que la he intentado y yo la he ido mal, quizás. Pues nada, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Damos por acabado Nioh 2. ¿Han sido? ¿Muchas horas? ¿Ha estado bastante bien? Yo diría que a la altura del Nioh 1. Diría que a la altura. Y si no, a la altura un escalón más abajo. Por el tema de lo que comento. O sea... Gana en diseño de niveles. Visualmente... Las cinemáticas que están los personajes se ven un poco mejor que el primero. Pero rescata demasiado del primer juego y luego los combates están... Jodidamente... No difíciles, sino que te hagan un huevo de vida, coño. Que te hagan un huevo de daño. 61 horas y 4 minutos. Dejámoslo a que está a la altura del primero con sus buenas y sus malas. Pues efectivamente está lloviendo. Y peca, efectivamente, y sigue pecando de exactamente lo mismo que el primero. Que la historia se cuente tan de aquella manera. De hecho, aquí se cuenta incluso... Se cuenta de la misma mala manera. Así que nada. Muchas gracias por haber estado por aquí. Y nos vemos. Un Persona 5 Royal. Chaval, ¿entraba eso? Un par de... Un así corto-liviano, ¿no? Algo así sencillito de pasarte en 4 meses, más o menos. Fácil, fácil. No hay problema. Te he dicho muchas gracias y nos vemos mañana por la mañana. A seguir con... Adiós.